Según Mundo Deportivo, Elias Moriba estaría muy dolido con el Barça El jugador cree que se le ha faltado al respeto y se le ha girado a la afición en contra, acusándolo de pesetero Y bueno, este es un vídeo, o sea, no tenía pensado ya, creo que en el último vídeo sobre Elias Moriba Que, bueno, antes de nada, pues agradeceros el apoyo que le diste a ese vídeo A todos los vídeos de Elias Moriba le doy bastante apoyo Y agradeceros, agradeceros el apoyo Y una vez dicho esto, lo que estaba comentando, ¿no? Que creo que en ese vídeo ya dejé claro que iba a ser el último, prácticamente el último vídeo que iba a hacer sobre Elias Moriba Porque parecía claro que iba a salir el futbolista y tal Pero ahora, claro, ahora pues han pasado días desde ese último vídeo Y claro, han pasado días y el futbolista pues me da a mí la sensación desde fuera Desde fuera no tengo información, como siempre digo Pero me da la sensación desde fuera que el futbolista no va a salir este verano O sea, el futbolista no va a salir este verano Me da la sensación que no hay ningún club que ofrezca esos 20 millones que pide el Barça El único equipo que estuvo así interesado y que hizo alguna oferta fue el Leipzig Que llegó a los 8 millones, se llegó a hablar Pero claro, no llegan a los 20 ni mucho menos Y claro, es normal que el Barça no lo quiera vender si no llega a esos 20 millones Pero bueno, eso por una parte, ¿no? Para actualizar un poco sobre la información y tal La última información que hay es esa La última información que hay Pues es que no existe ningún equipo que pueda ofrecer esos 20 millones O a lo mejor no es que no los pueda ofrecer Yo pienso que el Leipzig sí los puede ofrecer Lo que pasa es que no quieren Porque saben que termina contrato el año que viene Pero también estos clubes tienen que entender Perdón Tienen que entender que el año que viene va a ser mucho más difícil ficharle O sea, el año que viene va a ser mucho más difícil ficharle Porque hay mucho más clubes interesados que ahora Porque ahora no es lo mismo Ahora tienen que pagar traspaso No es lo mismo, así que bueno Y esto para actualizar Un poco de información y tal Lo que se sabe hasta el día de hoy Que es eso Y luego sobre esta información de Mundo Deportivo Dar mi opinión, que por eso hago este vídeo Pues pienso que Que a ver, que esto seguramente O sea, esto no hay que Lo que dije ayer, ¿no? Sobre lo de Mbappé O sea, no hay que llevar mucho Pues siguiendo el tema prensa Ni mucho O sea, no hace falta pues estar O sea, llevar un año, dos años, tres años Para darte cuenta Que esto lógicamente Lo ha filtrado alguien del entorno de la Enmoriva Para que se haga ver públicamente Pues que Bueno, pues que el futbolista está Muy dolido Y como echando las culpas al Barça Esto se sabe O sea, esto aunque no lo diga aquí Pues la prensa Que diga a mí sí Me lo ha filtrado tal No O sea, la prensa no te va a decir eso Pero está claro que Está claro, perdón Que esto te lo ha contado el entorno Y es normal O sea, es normal O sea, como los representantes También filtran algunas cosas O sea, es que la prensa va así O sea, tú me das un favor Yo te devuelvo este favor Te filtro aquí una información Tú me dices que Mi futbolista pues Se está rendiendo muy bien Y a cambio de eso Pues te doy una información por aquí De mi futbolista Que te puede interesar Y así funciona Y con este caso Pues un poco No es lo mismo Porque no es el mismo caso De que un representante lo filtre O no sé si la habrá filtrado el representante Pero me da la sensación Que es más del entorno Del entorno Porque esto ya se viene comentando De que Pues eso El entorno tal Igual Pero bueno A lo que iba Al tema del vídeo Que pienso que no tiene ninguna razón O sea, el Moriba Pienso Que Que el Barça está O sea, está Yo creo que en una posición Una posición Complicada Complicada Porque Koeman quiere al Al futbolista Lo ha dejado Más de una vez claro Lo quiere Quiere Porque le gusta bastante De hecho ya Por eso ha puesto el año pasado por él O sea, por eso le dio minutos y tal Y está en una posición complicada Porque al mismo tiempo Lo he dicho No hay nadie Que quiera ofrecer esos 20 kilos Con lo cual Pues es muy difícil Es muy difícil Saber Pues cuál es la verdad Pero yo me decanto Sinceramente Por 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 la esta del Barça O sea, por Por la opinión del Barça De lo que ha dicho Laporta De lo que ha dicho Koeman Que el entorno pues Se está basando mucho en el dinero Y Y que eso pues con 18 años sobre todo Pues que no tiene que ser prioridad Y es normal O sea, lo que dijo Koeman el otro día Que no hice vídeo Porque me estaba reservando Para hacer este O sea O sea, para hacer este no O sea Yo no sabía que iba a sacar esta información De un deporte Me refiero Que Y para hacer este Me refiero que iba a hacer un vídeo Pues dentro de unos días Que sería este Pero no hablando de esta información Lo que pasa es que esta información Ha salido hoy Por eso hablo también Pero lo dicho O sea, las declaraciones de Koeman Ya aprovechando Pues es que tiene toda razón del mundo O sea, que con 18 años Además te están dando oportunidades O sea Esto ya lo comentábamos el otro día O sea Si tú juegas Y si juegas bien Y el equipo Pues rinde y tal O sea Eso se va a convertir en dinero O sea Al final y al cabo Si tú juegas Te van a ver Pues marcas Te van a Pues Te van a Contactar Para hacer promoción Y para hacer Pues lo que sea Y te van a pagar O sea No solo los futbolistas Cobran Pues del fútbol Así que bueno En ese sentido Pues Está bien Está bien que Ilan Moriba cobre de tal Pero Pero Es que Koeman tiene toda razón Y en este sentido Es que Esto de De que diga Que está jugador muy dolido Pues me parece Que es bastante falso O sea Es bastante falso Porque no No veo yo sinceramente Que el futbolista Tenga algún motivo Para estar dolido Sinceramente Cuando es el Barça El que tendría que estar dolido Con la situación del futbolista Porque es el Barça El que El que ha recibido El no del futbolista Por la parte de renovación O sea No es el Barça El que ha dicho No, no No te quiere renovar O sea El Barça ha dicho Que no quiere renovarte Porque lógicamente Pienso unas cantidades Muy altas Muy altas Para lo joven que eres Y todavía Ya no solo los jóvenes Si no es que todavía No ha demostrado nada Por ejemplo Si lo pidan su Fati Que a ver Que las cifras altas Es lo que se habla O sea Todavía no se conocen Pues las cifras Ni no sé si se va a conocer En algún momento Pero tiene toda la pinta Como dijo Koeman el otro día Que es que están pensando En el dinero Y eso significa Pues cifras altas Más altas De lo que puede pagar el Barça Que si me dices Que te lo pidan su Fati Pues vale Pues incluso Te digo Bueno Pues intenta hacer una excepción Porque está en su Fati Porque ya ha demostrado Incluso Pedri también Pero te lo pide el El Moriba Que todavía no ha demostrado nada Pues eso es lo que más me molesta O sea Aparte lo joven que es Y tal Pero sobre todo eso Que no ha demostrado todavía nada Bueno Es una pena Es una pena Ya lo comentamos en ese vídeo De El El Moriba Cuando se sacó la noticia De que no iba a renovar Con el Barça Pues eso es una pena Es una pena Que el futbolista Pues No sé si el futbolista El entorno Todos en general Piensen así Tengan esa mentalidad Pero bueno Cada uno es como eso O sea Yo no voy a criticar A El El Moriba Por O sea Cada uno piensa como piensa Y cada uno es libre De pensar como quiera Y de pedir lo que quiera O sea Lógicamente yo no le voy a decir A El El Moriba Lo que tiene que hacer Lo que sí digo Pues como yo O sea Como todo el mundo tiene opinión Pues yo doy la mía Y mi opinión es esta Mi opinión es que Me parece un poco Pues No sé Un poco de Me parece bastante falso En mi opinión Que Que El 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 Moriba O sea Este dolido con el Barça Este dolido con el Barça Me parece bastante falso Porque no es un caso Voy a repetir Que el Barça diga No 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 te voy a pagar Y ya está Y no quiero Aunque tú me pidas poco No O sea No es el caso El Barça quiere renovar El 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 Moriba Y estoy seguro que de hecho Quiere renovarlo todavía Lo que pasa es que Si no se le ha renovado Es por algo O sea Si el Barça está en disposición ¿Por qué entonces no se le ha renovado? Es por Lógicamente Por el club O sea Por el club Perdón Por el jugador Perdón Perdón Por el jugador Es por el jugador O sea Si el club está dispuesto Entonces ¿Por qué no se ha renovado El El Moriba? Pues es por el jugador Es por el jugador Porque lógicamente No está dispuesto A cobrar lo que le da el Barça Que seguramente Que no sé si lo dijo también Koeman el otro día O Laporta No sé si fue Juste No sé quién lo dijo Que A ver Que la oferta es muy buena Es muy buena Para lo joven que es Y todavía Para Para lo que ha demostrado Y todo O sea Seguramente es muy buena Como ya comentamos aquí Pero Bueno Si el jugador Pues quiere otra cosa Quiere más dinero Y tal Pues Pues que se vaya a lo hecho Al Leipzig Al Chelsea Que también está interesado O sea Anda que no tendrá clubes Y además Esto de que también Ya para financiar Que esté muy dolido Tampoco me lo creo Porque Que no quiera salir Este verano O sea Me da la sensación De que De que es para Es que es para cobrar más La prima Es para ir a otro club Y cobrar por prima De fichaje Así que muy dolido No creo que esté Cuando va a esperar un año Eh Sin jugar Para cobrar la prima O sea Muy dolido no creo que esté el jugador La verdad Pero bueno Habrá que ver Quedan Menos de seis días Para que termine el mercado Y veremos Veremos a ver que sucede Así que nada Lo voy dejando por aquí Dejad comentar vuestras opiniones Y hasta la próxima Adiós